A mi nocio quiso así, quiero ser siempre tuyo, por haber sido aquí, porque la es una zona, como a estar en mi país. Este son que te vamos a regalar con muchísimo cariño, lo disfruten y lo canten con nosotros. ¡Gracias! 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 Hasta aquí nos trajo el río La polina interna que va Corre lucha hacia arriba Me siento en el plan de estado Corre lucha hacia arriba Me siento en el plan de estado Que el gato negro ha cumplido Que me encuentro colorado Que el gato negro ha perdido Que me encuentro colorado La mala la, la 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 la, la 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 Gracias a verkl Canyon